Tu lugar es a mi lado, hasta que así lo quiera Dios. Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Y nunca estuve tan seguro, de amar así sin condición. Mirándote mi amor te juro, cuidar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre. Tú y yo en el bien y en el mal, hoy te demuestro. Oh, cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Amén. 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 Amén.